Bueno, como hemos comentado, empezamos ya con la jornada. Estamos en la cuarta o quinta edición, me parece que es este año. Y empezamos por los tres parques presentando todo el abanico de ayudas, apoyos, servicios, etc. que tenemos desde las distintas áreas de SPRI y también de sociedades del grupo SPRI. Voy a empezar hablando yo de la parte de tecnología, innovación y TICS, como un área dentro de SPRI. A continuación, Imanuela hablará de las actuaciones que tenemos en el ámbito de promoción empresarial y emprendimiento, apoyo a inversiones, etc. Posteriormente, seguiremos con la Agencia Vasca de Internacionalización, Agustín Iñaki. Y cerrará Jorge Aranzabe con la parte de capital riesgo y logremos algún breve comentario sobre el tema de infraestructuras. Bien, entro directamente ya en la parte que me corresponde, tecnología, innovación y social información. Lo he dividido en tres bloques. Empezaré primero por la parte de tecnología, los programas que son típicos de los últimos años. Seguiremos con social información con alguna novedad de algún programa nuevo centrado en el ámbito de la ciberseguridad. Y posteriormente, para acabar con la parte de innovación no tecnológica, en concreto el programa Innovideac, que sí tiene algunas diferencias este año respecto a años anteriores. Tecnología. Primer programa. Bueno, primero comentar que tanto el programa CITEC como el siguiente que voy a comentar, el CARTECH, están ya cerrados a esta fecha, pero creemos que es conveniente, por lo menos, trasladaros que han existido, que se han presentado proyectos como otros años y que seguimos apostando por esta línea. No voy a entrar tampoco mucho en detalle. Estamos hablando del apoyo a la elección de proyectos de investigación industrial y de seguridad experimental por parte de las empresas vascas. Está dirigido, como todos los años, o ha estado dirigido a todo el tejido empresarial vasco, independientemente del sector de actividad, es decir, no solo sectores industriales, sino cualquier tipo de sector de actividad económica. Y había dos líneas, y sigue habiendo dos líneas. Por supuesto, una dirigida a proyectos que llamamos competitivos, son, digamos, la gran masa de proyectos, en torno a mil al año, mil, mil, mil cien al año, y proyectos estratégicos, que son proyectos ya que tienen que ser en cooperación, de más de cuatro millones de euros de presupuesto, en colaboración con los centros, es decir, con una serie de características especiales que les hacen ser proyectos estratégicos dentro del ámbito de lemas. De estos hemos tenido unos 35 o 40 proyectos. No entro más en detalle. Si queréis comentar alguna cosa, podemos pasar luego al turno de preguntas para dar una breve descripción de todos los programas. A medida que vaya presentándoos, voy a deciros también el presupuesto que tenemos para cada uno de los programas. En este en concreto, para este año tenemos 83 millones de euros, más o menos mitad y mitad, para la parte que os he dicho de competitivos y la parte de proyectos estratégicos. Bien, unido a esto, y siempre creo que hacemos especial hincapié en los informes técnicos de calificación a efectos fiscales. ¿Qué quería decir? Todos aquellos proyectos que se nos presentan en el ámbito de la I+.D. Los evaluamos a efectos del programa Asitec y a partir de ahí les damos una puntuación. Bien, esa misma evaluación nos sirve para emitir un informe técnico que llamamos de calificación a efectos fiscales para su posible deducción a efectos del impuesto de sociedades de ese ejercicio, presentado el año siguiente a efectos impositivos. Como comento, todos los años tenemos un convenio vinculante con las tres haciendas de los tres territorios en la cual emitimos ese informe para aquellos proyectos que superan una puntuación y emitimos un informe ex ante positivo para la posterior deducción del impuesto de sociedades. Esa es una línea de los informes técnicos. La segunda línea es que durante todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tenemos abierta en la página web una aplicación donde cualquier empresa nos puede presentar un proyecto de I+.D. a efectos de que lo califiquemos con vistas a la deducción correspondiente de I+.D. del impuesto de sociedades. Es decir, los que se han presentado a nuestros programas ya emitimos el informe, pero durante todo el año tenemos abierto este servicio para cualquier empresa de cualquier sector que se pueda presentar para que le califiquemos el proyecto. Como decía, la otra línea del CARTE, que está dirigida a los agentes de la Red Vasca Tecnología e Innovación, son proyectos en cooperación en el ámbito de investigación fundamental, investigación con alto potencial industrial. Hay una tipología de proyectos, tres tipos, en función del tipo de investigación y del tipo de agentes que pueden acceder dentro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. También se cerró el 22 de febrero y actualmente estamos evaluando los proyectos. Pero, como os decía, quería trasladaros que también esta línea sigue al igual que años anteriores. Y dentro de la parte de I+.D. para finalizar, está el programa de MyTech, dirigido a los centros tecnológicos, corporaciones, alianzas, Tecnal y ECA4 y los centros de investigación cooperativa, para apoyar aquellos resultados y capacidades que tienen los propios centros a través de la evaluación de los proyectos y una serie de parámetros que nos presentan. Como os decía, está dirigido exclusivamente a los centros tecnológicos y los centros de investigación cooperativa. Está pendiente de publicación y publicaremos a lo largo del mes que viene, más o menos. Bien, este es el abanico, muy en resumen, de lo que es la parte de tecnología de I+.D. Segundo área, el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Voy a hablar de siete actuaciones que tenemos, seis, siete actuaciones, porque dos están vinculadas. La primera de ellas, Industria Digitala. Llevamos ya con este programa desde hace varios años. Empezó siendo OVEC y Digitala y poco a poco se ha ido transformando en este programa Industria Digitala en el que cambia sobre todo la tipología de proyectos que se apoyan. Empezamos hace muchos años con apoyo a páginas web, etcétera, RPs, o sea, temas ligados con la IT y seguimos con eso, pero poco a poco hemos ido incorporando otro tipo de proyectos vinculados siempre, por supuesto, con la aplicación de TX, en este caso en pymes de carácter industrial manufacturero y hemos ido incorporando otra serie de aplicaciones o soluciones que están vinculadas con el propio proceso productivo, también con la industria 4.0, soluciones ya existentes, y este año hemos añadido como novedad lo que viene en la última línea de descripción de ayuda, el desarrollo e integración en plataformas de servicios digitales, desarrollo de proyectos B2B o B2C. Es decir, vamos a apoyar expresamente todos aquellos proyectos que supongan potenciar la venta online, como un instrumento más de llegada al mercado de los productos. El resto de condiciones del programa siguen siendo las mismas, está dirigido, como he dicho, a pymes, hay diferencia en la intensidad de subvención si son micros y pequeñas o medianas, en favor de las micros y de las pequeñas, por supuesto, una subvención máxima de 18.000 euros. Entran también, aparte de los gastos de consultoría, posibles inversiones en hardware o software que estén vinculadas al proyecto y, como otros años, también lo publicaremos. Este y los siguientes programas, los programas de ayudas, están pendientes de publicación, aprovecho para decirlo, se publicarán a finales de abril, más o menos, y en este caso en concreto y otros que lo iré diciendo, una vez que lo publiquemos hay un plazo de dos meses para presentar aquellos proyectos que hayan empezado el 1 de enero. Es decir, aplicamos ese efecto retroactivo, pero solo durante un plazo de dos meses desde la publicación del programa. A partir de ese momento, tienen que ser proyectos que se inicien, al menos en el momento de la presentación. No pueden ser proyectos que se hayan realizado anteriormente. Bien, plazo de realización, 12 meses, se van analizando a medida que van llegando y tiene clóxula mínimis. Ciberseguridad industrial. Esta es la novedad que tenemos este ejercicio. Continuando con la filosofía de industria digitala, apoyo a la implantación de las TICs en empresas industriales manufactureras, pero en este caso centrado en la ciberseguridad industrial. Y estamos hablando de proyectos que aborden la convergencia e integración de los sistemas OT e IT. Hemos sacado una línea específica. Como sabéis, es una línea estratégica dentro del Gobierno y dentro de ESPRI, por supuesto, la ciberseguridad. Y hemos querido darle visibilidad a este tipo de proyectos a través de este programa de ciberseguridad industrial. Las condiciones son, yo diría que prácticamente iguales o iguales a industria digitala, pero centrado, como decía, en proyectos que aborden la convergencia e integración en el ámbito de la ciberseguridad. Estamos hablando, bueno, en la normativa, cuando la publiquemos, que también va a ser dentro del mes de abril, viene todo el detalle de la tipología de proyectos que vamos a apoyar. Pero para que os hagáis una idea, estamos hablando de securización de los accesos remotos de los equipos industriales, securización de información, datos industriales, evaluación de ciberseguridad, iniciativas para concienciar a las personas de la empresa sobre la aplicación y la utilización de la ciberseguridad, diagnóstico de situaciones actuales, adaptación a estándares de ciberseguridad, en fin, un abanico bastante amplio que va siempre en la línea de intentar meter en las empresas la ciberseguridad como un elemento de competitividad y un elemento estratégico. Este programa va a salir, a diferencia de industria digitala, con un anticipo del 70% sobre la subvención aprobada. Y está dirigido, en este caso, también una diferencia importante respecto a la industria digitala es que la tipología de empresas a las que queremos llegar son empresas industriales manufactureras independientemente del tamaño. O sea, aquí entran también grandes empresas, a diferencia de la industria digitala que eran solo pymes. Basque Industria 4.0, creo que es la cuarta edición de este programa, también se va a publicar en el mes de abril. Perdonad, se me ha olvidado comentar que Industria Digital y Ciberseguridad Industrial van a estar abiertos hasta finales de septiembre, desde que se abran los programas. Basque Industria 4.0, también se publicará en las mismas fechas, en el mes de abril, estará abierto en torno a cuatro o cinco semanas. La razón es que este programa está en concurrencia competitiva, es decir, recibimos los proyectos y luego los analizamos todos y los ponemos en fila india en función de la puntuación que hayan tenido. El objeto es el mismo, apoyar proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental que aborden la transferencia de tecnología desde los agentes tecnológicos hacia las empresas, empresas industriales manufactureras. Este año hablamos de proyectos individuales y también de proyectos en cooperación entre empresas que formen cadena de valor dentro de un sector, es la novedad este año. Y los tipos de la tipología de proyectos, hablando de tecnologías, las vinculadas con la industria 4.0, visión artificial, redacta aumentada, ciberseguridad, big data, etcétera. Intensidad de ayuda, igual que otros años, estamos con el 25% más un 15% si interviene un centro, un organismo de investigación. Los límites de importes también, incorporando, como he dicho antes, la tipología de proyectos en cooperación. El tipo de gastos e inversiones subvencionables es el mismo, es decir, son proyectos de transferencia de tecnología, pero que pueden necesitar la dedicación de un implantador para llevar esa tecnología a la empresa y el resto de condiciones siguen siendo los mismos. En este caso, tiene efecto incentivador puro y duro, debido al plazo en el que está vigente el programa, no abrimos un plazo para coger proyectos que nos vengan desde el 1 de enero, sino que tienen que ser proyectos que se inician desde el momento de la solicitud. También va con un anticipo del 70% de la subvención aprobada. Bien, a partir de ahora hay dos iniciativas que están dirigidas aún al tejido más pequeño en cuanto a tamaño. Estamos hablando de microempresas, autónomos y también emprendedores y, sobre todo, con el objetivo de ir mitigando cada vez más la brecha digital que puede haber en la implantación o en la utilización de las TICs por parte de las empresas. El primero es microempresa digital e implantalera que está abierto durante todo el ejercicio desde enero a diciembre. No es un programa, es un servicio desde ESPRI a través del cual lo que hacemos es asesorar a las empresas, como os decía, microempresas, autónomos, emprendedores, las empresas de tamaño o los colectivos de tamaño más pequeño dentro del ámbito empresarial y lo que hacemos es un servicio de asesoramiento sobre aquellas aplicaciones en el entorno de las TICs que mejor se pueden aplicar a su negocio y, a partir de ahí, poner a su disposición un catálogo de soluciones que están, como decía, a disposición de las empresas para que puedan implantarlas. Es un servicio gratuito y lo que queremos es, como decía antes, intentar eliminar esa brecha digital en cuanto a la implantación de las TICs entre empresas que por su tamaño pues tienen igual difícil acceso a este tipo de tecnologías. Y vinculado, relacionado con la parte de implantalar IAC está la parte de prestacuncha que también lo que queremos hacer es complementar esta implantación con formación vinculada con estas TICs, estas tecnologías que estamos aplicando en las empresas. Para lo cual, hay un catálogo de cursos que se va produciendo, se van dando desde principios de año hasta finales de diciembre. está abierto de todo el ejercicio, son cursos de dos horas, como os decía, vinculadas con estas nuevas tecnologías que se aplican en este tipo de negocios y hemos puesto algunos ejemplos de cómo ser más productivo, temas de buzón, custodia en internet de documentos, adaptación de webs, blogs corporativos, etcétera, o sea, temas eminentemente prácticos para las empresas de menor tamaño. Empresa digitala también es una actividad que llevamos con ella desde el año 2001, 2002 y está orientada hacia la sensibilización, capacitación, formación, etcétera, también en el ámbito de las TIC. Tenemos, como sabéis, un amplio abanico de jornadas, talleres, eventos, etcétera, a lo largo de todo el año. Se desarrollan principalmente en los tres parques tecnológicos, en colaboración con los BIC, con los centros de empresas e innovación. Como os decía, el ámbito de actuación son las TIC y cada vez estamos migrando más hacia actuaciones o hacia temáticas vinculadas con la industria 4.0, como elemento importante de competitividad en el que estamos trabajando mucho. Y, como os decía, más que el tipo de ayud, diría que el servicio que se presta es poner a disposición de todas las personas físicas, jurídicas, etcétera, pues este abanico de jornadas, talleres en ámbitos vinculados con las TIC. Y, finalmente, tenemos los barnetegis tecnológicos que es unido al anterior también a empresa digital a difusión, sensibilización también en el ámbito TIC, pero a través ya no tanto de jornadas, talleres, sino de inmersión durante un día, una jornada entera para grupos pequeños de 10, 15 personas, sobre todo personas que tengan funciones directivas dentro de las empresas y es para abordar una serie de temáticas concretas, como os decía, en jornadas de una hora, alejados del mundo, lo hacemos en casas rurales para que las personas no tengan la tentación de distraerse y de atender otras cosas dentro de sus oficinas. Es más, lo mejor sería, pasa que eso lo tenemos complicado, que no hubiera ni cobertura, pero, bueno, por desgracia, existe, con lo cual hay momentos en los que se puede atender también otro tipo de obligaciones. Pero, bueno, como os decía, está centrado en temáticas muy concretas en la industria 4.0 a nivel conceptual y sobre todo de ejemplos de casos que se están produciendo en las empresas. TX en general, tenemos otro, un apartado o un barnetín concreto vinculado con el turismo, otro con el ámbito de ciberseguridad y otro con analítica de datos. Y está, por supuesto, abierto también a toda aquella persona que se quiera apuntar y que quiera hacer una inmersión en este tipo de conceptos en este tipo de tecnologías. Bien, he acabado con la parte TIC y ahora entro en la tercera parte ya y la última de mi intervención que es la innovación no tecnológica. Y tenemos una serie de diferencias respecto a ejercicios anteriores. Primera de ellas, importante, no voy a seguir el orden, voy a decir un poco por encima lo más relevante, se han integrado los tres programas en uno. Antes teníamos tres normativas, Ley Avide, Qde Avide y Pertzonac y este año vamos a tener una única normativa que también se va a publicar a finales de media o finales de abril y va a estar abierta hasta finales de septiembre de este ejercicio. Se ha ampliado la tipología de proyectos, sobre todo en Ley Avide, luego entraré un poquito más en detalle. Hemos eliminado la limitación que había hasta este ejercicio de que una empresa solo podía presentar un proyecto Ley Avide y un proyecto de Ley Avide y uno de Pertzonac al año. Este año no tenemos limitación de número de proyectos por personas. Hemos incorporado como posibles proveedores de proyectos a los agentes de intermediación oferta de demanda de la red vasca de ciencia, tecnología y innovación y los centros públicos de FP porque puede haber temáticas en las cuales puedan aportar su conocimiento y ya entrando en cada una de las líneas dentro del programa, dentro de Innovidiac, en Ley Avide diría que es el que más ha cambiado la tipología de proyectos. Hablamos de innovación en producto, proceso, mercado y organización en línea con lo que se dice en el manual de Oslo. Luego entré un poquito en detalle. Hemos incorporado proyectos también de colaboración entre empresas tractoras y proveedores a través de proyectos en cooperación en el ámbito de la innovación. Hemos incrementado la ayuda máxima por proyecto de 45.000 a 50.000 euros y en proyectos en cooperación en los que intervenían que pueden seguir interviniendo por supuesto agentes de ámbito territorial, sectorial, empresarial, agencias de desarrollo, asociaciones empresariales, etc. Antes definíamos los proyectos en cooperación con un mínimo de tres empresas y ahora lo hemos disminuido a dos para que sea una cooperación efectiva. Perchonac, hemos simplificado la línea de este programa y hay solo un tramo de subvención con un límite de 50.000 euros por proyecto. Antes hablábamos de diseño, acompañamiento, implantación, etc. Ahora hablamos de proyectos en el ámbito de Perchonac. También hemos ampliado la tipología de proyectos y como os decía hay una única línea con un límite de 50.000 euros. Antes podía ser o 30.000 o 60.000 en función de la línea que se pudiera acudir. Y en Cudiabide sobre todo hemos eliminado el criterio de plan de acción dentro del programa y hemos redistribuido las puntuaciones, los criterios de valoración y los hemos homogenizado para las tres líneas. Como características comunes a estas tres líneas, líneas de Cudiabide y Perchonac, la tipología de empresas es la misma que en años anteriores, empresas industriales y de servicios vinculados con la industria, además de aquellas que estén dentro del sector ETI. No entran proyectos por supuesto que tengan encajes con otras iniciativas o con otras líneas de apoyo que tengamos en SPRI en los ámbitos de IMAX de internacionalización, TX, etc. En todas las líneas de Inovidea está la posibilidad de recuperar los proyectos que se han iniciado el 1 de enero independientemente de que el programa se publique en abril, como decía antes también, siempre y cuando se presenten como mucho dos meses después de la apertura del programa y que estén en marcha en el momento de la solicitud. El anticipo este año, en vez del 40% de la subvención aprobada asciende al 60%, los proyectos se van realizando a medida que van entrando, va con cláusula mínimis, duración máxima de proyecto de 12 meses y en cualquier caso la fecha de finalización de los proyectos es el 15 de octubre de 2019, independientemente de cuando se presenten los proyectos. Bien, y ahora voy a entrar un poquito en detalle en cada una de las tres líneas. El programa Ley Avide, el año pasado y otras ediciones hablábamos de diversificación producto-mercado, proyectos de mayor dimensión, básicamente este año lo ampliamos hacia proyectos de innovación en producto, proceso, mercado y organización. Estamos hablando en el caso de producto, por ejemplo, de introducción en el mercado de nuevos productos o de servicios nuevos, perdón, de productos nuevos o de productos mejorados. No estamos hablando de proyectos de I más D, para eso tenemos líneas de ayudas como he comentado antes. Estamos hablando de diseño, conceptualización, desarrollo de nuevos productos, estudios de viabilidad de nuevos productos, diseño de nuevas funcionalidades, análisis de sustitución de materiales, etcétera. O sea, temas vinculados con el diseño y conceptualización a la hora de sacar nuevos productos dentro de la empresa. Todo este detalle va a estar también en la normativa que publiquemos. En el tema de proceso, lo mismo, hablamos de implantación de procesos de producción, logística, distribución, etcétera, pero que sean nuevos o que aporten una mejora sustancial a lo ya existente. Métodos de compras, métodos de fabricación, de sistemas logísticos, etcétera. En el mercado también sirve con la nueva filosofía, nuevas estrategias, conceptos comerciales, nuevos o que aporten mejoras significativas, vinculado con lanzamientos de nuevos productos, mercados nuevos, etcétera, pero que no implique, por supuesto, la internacionalización, para lo cual ya tenemos líneas que luego comentarán Iñaki y Agustín. Y en el tema de organización, lo mismo, implantación de nuevos métodos organizativos desde aspectos como sistemas de gestión del conocimiento, reingeniería, el negocio, etcétera, pero también que sean nuevos o que no hayan sido utilizados previamente en la empresa. Además, seguimos con los proyectos que impliquen una mayor dimensión empresarial a través de fusiones, de adquisiciones, etcétera, y como os decía, añadimos la línea expresamente de colaboración entre empresas tractoras y proveedores para proyectos en cooperación. El resto de condiciones del programa, a pesar, salvo estas novedades que son muchas, pues permanece prácticamente igual. Hay proyectos individuales, hasta un 50% de subvención, proyectos en cooperación hasta un 60%, con los límites que he comentado antes, en los individuales suben al 50%, en cooperación se mantiene, gastos elegibles, tanto gastos externos como gastos internos de personas de la empresa que estén directamente involucrados en la ejecución de los proyectos y en proyectos en cooperación en los cuales intervengan para dinamizar y aunar los proyectos en los que entren, como decía, agentes de dinamización, agentes de carácter sectorial, territorial, etcétera, pues hay un importe de 10.000 euros para su participación en esta dinámica de creación de colaboración del proyecto y como requisitos, pues en cuanto al tamaño de empresa estamos hablando de proyectos que van dirigidos a empresas que tengan al menos 10 trabajadores y con un mínimo de 5 en proyectos en cooperación entre varias empresas. Cudeavide, además de las mejoras que he comentado antes o las modificaciones que son generales a todas las actuaciones y alguna específica para Cudeavide, prácticamente se mantiene igual que otros ejercicios. Estamos hablando de la aplicación del modelo de gestión avanzada empezando con un contraste inicial que tiene valida de dos años, a partir de ahí puede haber dos tipologías de proyectos, nos quedamos de proyectos piloto de capacitación, de formación y otros proyectos de consolidación que ya son de implantación de aquellas acciones vinculadas con el modelo y a partir de ahí el tipo de ayuda, el tipo de apoyo pues es similar a otros ejercicios. Al igual que otros años es un programa en colaboración con las diputaciones y tenemos repartido el mercado de alguna forma. Las diputaciones entrarían hasta empresas con un tamaño de 50 personas y nosotros aplicaríamos el QDA-VIDE para empresas a partir de 50 trabajadores o trabajadoras. Bien, y finalmente el programa PERCHONAC como os decía se ha simplificado, hay una línea en cuanto a la parte de fomentar la participación de las personas trabajadoras en gestión, resultados y propiedad y también lo abrimos hacia modelos basados en proyectos compartidos que busquen mayor transparencia, confianza, equidad, estabilidad, colaboración interna, etcétera. O sea, aquellos proyectos que avancen hacia un, como decía, hacia un modelo cada vez más compartido dentro de la empresa entre la propia empresa y los trabajadores. El tipo de, la tipología de empresas es la misma, el tipo de ayuda como he comentado se mantiene el 50% y con el límite es único de 50.000 euros por proyecto al igual que en el EIA-VIDE y no en QDA-VIDE también entran los gastos por supuesto de contratación de empresas externas y de gastos internos de las personas que estén dentro de la empresa involucradas en el proyecto y está dirigido a empresas de al menos 10 trabajadores o trabajadoras. Y para finalizar dentro del programa Innovidiac seguimos con la actividad de prestacuncha de formación en los ámbitos del modelo de gestión avanzada además de modelos negocio, propiedad intelectual, propiedad industrial, etcétera. Son sesiones formativas que seguimos haciendo a través de Euskalet y que vamos a seguir haciendo. Bien, con esto finalizo pero un tema que os he de comentar que os he dicho al principio y al final se me ha olvidado pero os lo digo ahora. Presupuesto que tenemos para cada una de las iniciativas como os decía en Asitec estamos en 83 millones de euros el Cartec 30 millones Emaitec 56 para todo el ámbito de sociedad de información todas las siete actuaciones que os he comentado estamos en 7 millones y medio 8 millones de euros centrado en gran parte en los tres programas Industria Digital a Ciberseguridad y Basque Industrie que tienen entre todos más de 5 millones y medio de euros y en Innovación estamos hablando de 2,7 millones de euros para las tres líneas dentro del programa Innovidiac. Innovidiac.com Gracias por ver el video.